Música Pasan meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes ya a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Te dio el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? Uh, ¿dónde están? Uh, ¿dónde están? Uh, ¿dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre me entendiste, me diste calor No comprendo por qué ya te has ido Y me faltas de amor Mi corazón Mi corazón Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Te vi el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que viví ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Te vi el corazón Te vi el corazón ¿Dónde están, promesas, ¿dónde están? 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 Gracias.